Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Equal Music Sessions. Yo soy Ulises Zaner, les doy la bienvenida y gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión. El día de hoy estamos grabando desde el Pueblo Mágico de Mazamitla, un lugar ubicado al sureste de Guadalajara, Jalisco, en México. Estamos aproximadamente a 2.200 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado, tirándole a frío, muy a gusto sobre todo para esta temporada de calor que está pegando fuertísimo en México. Y arrancaremos este programa con una agrupación francesa que conocimos en el 2018 en un mercado musical llamado FME, al norte de Canadá, en Quebec, más precisamente, en un lugar también muy idílico llamado Robin Oranda. Los Johnny Mafia han lanzado dos discos hasta ahora, están ya listos para lanzar su tercer material llamado Sentimental, que por cierto, hasta ahora han ya lanzado dos sencillos, pero nosotros abriremos con este musical que la banda nos envía en un concierto que dieron en la ciudad de París. Abriremos con una canción llamada Justify, que aparece en su segundo material llamado Princes de la Moj. Espero estar pronunciando bien mi francés. Esto es Johnny Mafia, dentro de las sesiones de Equal Music Sessions. Soy Ulises Anner, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 digamos permita hacer viajes más continuos es un espacio en donde ustedes pueden practicar diversas actividades algunas de ellas pueden ser el ecoturismo gracias a pues el bosque con el que estamos rodeados pero además tiene un centro una plaza principal muy típica hay un andador el andador hidalgo donde ustedes pueden por ahí encontrar gastronomía plantas bebidas típicas y un montón de cosas que seguramente les encantarán para llevarse a casa nosotros seguimos con este musical de los johnny mafia esta agrupación que como lo mencionamos en el primer bloque tuvimos la oportunidad de ver en la fme en el 2018 un mercado al que fuimos invitados como delegados latinoamericanos obviamente fuimos por la parte de méxico y también nos tocó ver otros shows impresionantes de bandas ya muy fuertes por allá que acá también estamos comenzando a conocer una de ellas son las random recipe que han tenido también ya mucho movimiento en méxico y a otra banda que también nos voló la cabeza llamada carcua por ahí se les recomendamos que se metan a su sitio y busquen su música en esa ocasión nos tocó ver un musical tremendo que se llevó a cabo dentro de una iglesia carcua estuvo acompañado de patrick watson donde abrieron con una de las canciones emblemáticas de este artista llamada turn into the noise que por cierto formó parte del soundtrack de la serie de the walking dead pero sin más preámbulo escucharemos este esta segunda canción que johnny mafia nos manda de también de el disco de princess de la moja que es el segundo material de esta banda francesa de la borgoña francesa el tema se llama on the edge y seguimos en equal music sessions si no, sí y y te ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a LATV Network por permitirnos entrar hasta sus hogares. Semana a semana les estaremos trayendo diversos musicales y también estaremos desde diversos puntos en México o en otras partes del mundo donde les podremos mostrar estos lugares tan maravillosos que vale la pena visitar. En esta ocasión estuvimos en Mazamitla, este espacio, este bosque, esta sierra tan hermosa ubicada al sureste de Guadalajara, Jalisco, México, aproximadamente a unas dos horas y vengan, consuman local, prueben la gastronomía, prueben las bebidas, prueben todo lo que tiene este lugar para ofrecernos y también agradecemos a todas las bandas que semana a semana nos permiten llevar hacia ustedes su música. El día de hoy cerramos con uno de los himnos de Johnny Mafia, una canción que viene en el disco de Michel, Michel, Michel del 2016. Esta canción se llama Sleeping, también dentro de este concierto que la agrupación francesa dio en París. Yo soy Ulises Sanner, nos escuchamos y nos vemos semana a semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Equal Media donde podrán escuchar y ver diversas entrevistas, charlas que tenemos con actores de la industria musical, así como también otros actores que están sumando con sus acciones a hacer de este un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias. Yo soy Ulises Sanner, gracias Luis Cárdenas, gracias David Vega, a todos los que hacemos posible este espacio de Equal Music Sessions. Nos escuchamos y vemos la siguiente semana. Esto fue Equal Music Sessions con Johnny Mafia. No se pierdan el estreno de este disco sentimental a partir del 21 de mayo en todas las plataformas. Chao. No se pierdan el estreno, no se pierdan. Je quería decir. El avión, el podstawio del 알�orno que nacer se pierdan. No se pierdan el recoil. No se pierdan el dolls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!